¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estáis? Yo estoy bien y espero que ustedes también. Estamos aquí en un nuevo vlog, chicos. Son como las 8 de la noche y me ha dado por empezar un vlog ahora porque literalmente tengo aquí a toda la cuadrilla. Bueno, yo voy a explicaros una cosa que ha pasado y es que nosotros teníamos la ilusión de que esto valiese millones de euros. Me encantaría poder contar esta historia yo en mi canal. Laura, ¿cómo estás, hermana? Bien. ¡Hola! ¡Un Lapras! Mira, tengo un objetivo hoy y lo voy a conseguir. Voy a pedirme una copa con esto. Vale, espera. Voy a introducirlo, chavales. He ido Raúl y Nico a casa y claro, como esta es casa de mis padres, pues tengo todos mis recuerdos de cuando era pequeño. Y yo era un mega fanático de Pokémon. Si podéis ver aquí, tengo un montón de Pokémons. Y les he enseñado esta caja que tenía aquí, que guardaba cartas. Que en teoría eran... Sí, son estas cartas que están en sobres y todos porque en teoría yo pensaba que valía mucho dinero. Así que, ¿qué he hecho? He llamado a Byrus, que es un experto en cartas Pokémon, y le he preguntado a ver si alguna valdía algo. Me ha dicho que valdían céntimos. Me ha enseñado una página web donde encontramos el valor exacto de cada carta. Y, literalmente, ¿cuánto he ganado? Literalmente, Guilla ha ganado con 50 cartas 5 pavos. Literalmente. Sí, sí. Cada carta vale céntimos. Y yo que pensaba que eran todas buenas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer esta noche? Vamos a ir a cenar a un mexicano. Vale. Y luego vamos a ir de fiesta un rato. Vale. Están muy tranquilos. No vamos a beber, pero tenemos un objetivo. Y es, con esta carta cuidadosamente seleccionada, que es un Lapras. Tampoco vamos a pagar con un Bulbasur normal. Con un Bulbasur. Con un Bulbasur. Con un Bulbasur, ni con un Squirtle. Bueno, Squirtle no es mala, ¿eh? Para hacer el juego, ¿eh? ¿Tienes algún Squirtle? Seguramente hay algún Squirtle por ahí. Bueno, te voy. Se está poniendo guapete. Se está diciendo que ya no estoy definido. Chicos, efectos secundarios del volumen es lo que pasa cuando ya llevas bastante tiempo en volumen. Que lamentablemente te acabas tapando. Pero bueno. Además tiene ya la cara así mofletona y tal. Oye, tampoco te pases, tampoco te pases. Estaré más fuerte que tú y más grande. No, hombre, eso seguro. Pero porque yo tengo una posición que sacarme. Pero cuando me la saque vais a ver que a Guille me lo como. 100%. El otro día, aparte de en su video de YouTube, vi en su historia que Guille Manzón de intra entreno se toma unas chuches con un Prime. Sé perfectamente que si abro esto... Oh, qué shit. Encima tiene mis chuches favoritas. A ver, ¿qué chuches tiene? Si me tomo esto, me tomo como tú. Pero me lo compro esta mierda, bro. Sí. No me gusta. ¿No te gusta eso? Sin más, bro, esa sí. Hostia, han descubierto el secreto de las chuches. ¿Pero tienes que tener lenguas, bro? Las lenguas son las mejores chuches. No. Joder, bro. Ya me las he comido. ¿Qué pico pasa cuando vengamos hasta que con unos años, con coches de cientos y miles de euros y digamos, ¿te acuerdas de Fusco? ¿Te acuerdas de Fits? ¿Te acuerdas de... ¿Sabes? ¿Lo conseguiremos en unos años? No tengo ninguna duda. Absolutamente ninguna duda de que yo que tendré un Lamborghini, un coche de esos. Lo que te da la felicidad no es tener un Lamborghini, tener una mansión. Lo que te da la felicidad es poder compartir el tiempo que tú tienes con la gente que tú quieres. Es lo que te da la felicidad. Porque ¿qué es el tiempo? Si no lo disfrutas en compañía, ¿qué quieres, sabes? En plan, podrías estar solo con tu Lamborghini. Pero si estás solo con tu Lamborghini, no tiene gracia, ¿no? Hoy tenemos un gran plan porque hemos quedado con los gemelos de TikTok, los Cayetanos, con el colega de los gemelos. Los Cayetanos. El hermano, bro. Que no, que son colegas. Sí, pero ellos dicen que son hermanos. Bueno, vale, pues hemos quedado con los tres hermanos. Uno creo que se ha adoptado. Bueno, se parece. Y nosotros tres, Pablo, vamos a ir a cenar a un sitio que se llama Cherry Pecas, algo así, que es como un mexicano. ¿Por dónde va? Pablo igual ni bien. Que es como un mexicano. Y vamos a ir ahí a cenar. Vamos a meternos un guanturrito y tal. Y después de eso vamos a, a lo mejor, salir un poco de fiesta. A lo mejor, ¿no? Chavales, vamos a hacer un buen cheat meal hoy. Os grabaré también cómo salimos porque además los tres, ya os lo he dicho que en el simbiscis del vídeo de ayer, Nico y Raúl son gente que me aportan bastante. Son gente como yo, gente muy saludable, gente que entrena, gente que quiere lo mejor para su futuro. Intentan, trabajan todos los días para convertirlo en su mejor versión. Entonces, ¿podéis salir de fiesta? Sí, totalmente. Pero yo os recomiendo que si salís, salgáis con gente que os sume. Los que salimos sobre todo, esta oposición, tú y yo estamos estudiando, una carrera, tal, estudios. Trabajamos. Bueno, yo quiero... Los trabajos son ingenieros. Son ingenieros. ¿Ah, sí? Son ingenieros, trabajan ingenieros. Bueno, yo quiero interrumpir aquí lo que están hablando, que evidentemente tiene razón, pero ¿qué haces que todavía no le has dado like al vídeo? No. Es que la gente... ¿Dale like, hermano? No, es que la gente venido, les entretenemos y no dan like. No, 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 no. Yo quiero que le llaman. Las chuches, las chuches, ¿qué pasa, Nico, tío? ¿Cómo? ¿Pero que te dicen? ¿Cuántos likes dice Mr. Chuche? 200 likes. ¿1500? ¡1500 likes! ¡1500 likes y todo el mundo ha suscrito ahora mismo! Hemos llegado. Por favor, que sea adentro, yo no pienso estar fuera, ¿eh? Los señores llegan tarde. ¿Qué haces con YouTube, ok, bro? ¿Cómo estás? Señor, ¿cómo estamos? Señores, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo ha sonado? El último que faltaba. Hola, cortecito, ¿qué has hecho, no? Hola, cortecito, ¿qué tal, chicos? ¿Me queda bien? Estás guapete. Chicos, vais a ver mi pedido de Burrito Fitness. Vamos a pedir Burrito Fitness. No, arroz integral no, pero este blanco me encanta. Y el cebollo. ¿Es de pica? Sí. ¿Te gusta el picante? Bueno, sí. Primer bocado. ¿Sí? Muy bueno. ¿Bien? Sí. Sabéis, el Pablo está loco, literalmente. Acaba de comerse un burrito ultra picante y está sudando a muerte. Mira, mira cómo suda por el lado. ¿Viste Hernán que me puede agarrar? Sí, yo creo que sí. De pie. Está complicado, porque ya tiene mucha fuerza. De pie y vale agarrarse, ¿vale? Podéis agarrarlo. Un peso muy similar y una altura muy similar los dos. Tres, dos, uno, va. Se puede. Es que es así, es un pulso. Él también lo puede hacer. Oye, yo creo que tiene ganas de matarlo. Vale. Rodri, que es campeón de judo de no sé qué, va a estrangular a Guille y va a hacer que duerma. Se va a rendir. He dicho Guille, Rodri. Vale. Me va a estrangular. Bueno, a ver si aguanto. Si me rayo, le paro. Te ha parado antes, ¿eh? Muy bien. Has tardado dos segundos en parar, literal. Cenita completada. Ahora vamos directos para la discoteca. A ver qué tal. Hoy vamos a salir de manera saludable. Para hacerme mi wing, bro. Porque me haces mi wing, bro. El objetivo de esta fiesta es, bueno, aparte de pasarlo muy bien, el objetivo de este vídeo es enseñaros cómo salir de fiesta de forma saludable. Primer paso, salir con buenos amigos y gente que os influencie de buena manera. Y no salir con gente que lo que quiera es que os emborrachéis y que acabéis fatal. Así que vamos a salir un ratillo. Hasta las 3 de la mañana, más o menos. Para al menos mañana por la mañana poder aprovechar el día. Levante la mano, ¿quién va a entrenar mañana? A ver, evidentemente voy a entrenar y voy a estudiar, no sé. Yo seguro. Es algo que tengo que hacer sí o sí, pero a las 3 nos vamos 100%. O sea, a las 3 nos vamos. Nico, yo voy a entrenar. Me toca espalda, pecho y espalda. No, a mí me toca espalda y 3 horas de biblio mínimo. Entonces, chavales, vamos para adentro. No sé quién es, no sé quién es. No sé quién es, no sé quién es. No sé quién es, no sé quién es, no sé quién es. un poco. Raúl, ¿qué tal te lo has pasado? Muy bien, lo que ha dicho Guille, justo conoces gente, socializas, sales la rutina un poco, está bien. Bien. Nico, ¿qué tal te lo has pasado? Muy bien, al final hemos estado poco tiempo, pero bueno, se disfruta y mañana, pues, a la vuelta rutina. Tengo que entrenar mañana, así que nada, chavales, mañana os grabaré el entreno, me voy a dormir ya, así que nada, mañana nos vemos. Buenos días, chavales, ¿cómo estáis? Bueno, anoche salimos de fiesta, así que ahora toca recuperar, volver a la rutina y lo primero que voy a hacer es ir a entrenar, que además me toca espalda, pierna, pero bueno, como el entreno de espalda, pierna es bastante complicado y requiere de toda mi energía, hemos decidido hacer una buena comida antes que va a consistir en lo siguiente va a consistir en 150 gramos de pasta y 200 gramos de este pedazo de entrecot madre mía, que bueno, estaba de oferta así que chicos, si vais a salir de fiesta mi mayor recomendación es que al día siguiente no hagáis cosas locas de despertaros a las 9 de la mañana, 10 de la mañana para poneros con la rutina, no chicos, lo más importante es dormir bien porque si no el resto del día vas a estar muerto y no vas a tener energías para nada así que lo que yo recomiendo es que consigáis dormir 8 horas perfectas y después de eso os dais una duchita coméis bien, coméis un buen plato de comida con su hidrato, con su proteína y ya después vais a entrenar o hacer las cosas que tengáis que hacer y os organizáis el día como queráis pero bueno, vamos a comer que tengo mucha hambre y luego al gym madre mía chicos, me he puesto a comer que tenía mucha hambre y está buenísimo lo que estoy comiendo y no os he enseñado lo que tengo pero bueno tengo 150 gramos de pasta hidrato, viene súper bien antes de entrenar pedazo de carne tengo un entrecot que bueno, ya he devorado casi la mitad que está espe... os lo prometo que está espe... espero el momento... tacular espectacular está luego voy a meter un poco de grasas con este poquito de queso que quedaba y para coger energías lo estoy bajando todo con un Monster Zero así que pues eso y obviamente no podía faltar ya sabéis que estoy ahora mismo viendo como conocí a vuestra madre que es la mejor serie del mundo pero bueno voy a devorar esta comida que de verdad la estoy disfrutando como si fuera un niño y nada vamos a ir al gimnasio así que nos vemos ahora con Guillén Narrador hola chicos aquí de nuevo con Guillén Narrador me estoy dando cuenta que estoy creando un personaje literalmente primero está Guillén el que graba los vídeos y luego yo que soy Guillén Narrador en fin chicos hoy tocaba espalda y pierna y empezamos con un peso muerto la primera serie fueron 155 kilos por 5 pero hice 6 repeticiones porque se me pasó después la segunda serie hice 160 kilos por 5 técnica lamentable o sea no estiré muy bien antes muy poca movilidad de cadera y cuando tengo que tirar con la espalda 90 grados estoy tirando con espalda vale disculpadme que me acaba literalmente de llamar mi entrenador y me ha cortado mi audio de Guillén Narrador bueno que eso que le estaba tirando estoy tirando la espalda fatal muy mala técnica no copiese esta técnica de todos modos tiré con 165 kilos por 5 esta serie y ya la última serie porque hice 4 series de peso muerto tiré con 155 kilos por 5 otra vez después bueno pasé a hacer otro ejercicio que era el Remo Penley pero no lo pude grabar porque estaba petao el gym y grabé pues este Remo Dorian unilateral primero empecé con 3 discos por lado pero me di cuenta que iba bastante fácil así que dije tío hay que subir el peso y luego ya pasé a 4 discos por lado pero bueno la técnica siento que la hice bastante bien bastante controlado aquí pues bueno como ya hay 4 discos pues a lo mejor la técnica se fue un poco pachucha pero bueno esta está bastante bien ojito este brazo es que ojito el brazo derecho trae cositas mira aquí ya con el izquierdo ya me la suda todo ya hago aquí lo que me da la gana pero bueno oye mi colega de al lado está Mirin o que después pasé bueno a hacer otro ejercicio de espalda otros de pierna hice femoral y entre ellos después también hice pues esta prensa aquí está tirando con unos 240 kilos y luego me piqué y dije voy a tirar con 300 kilos porque siempre está el típico pringao que me pregunta cuánto levantas en prensa y nunca sé decir cuánto levanto porque chicos no preguntéis cuánto levantas en prensa sentadilla vale pero prensa todo el mundo puede levantar pesa pero bueno una vez más entreno finalizado entreno completado lamentablemente bueno como ya os he dicho no he podido grabar todos los ejercicios porque estaba el gym petado os lo prometo es que no me gusta nada ir al fitness park no es para el fitness park en sí porque está muy bien el gimnasio es por un gimnasio comercial es lo peor del mundo siempre está petado es imposible entrenar tranquilos porque lo que quieren es coger más gente más gente ganar más dinero más dinero más dinero claro llega un momento donde sí enhorabuena estás facturando un montón pero es que no podemos entrenar tranquilos algunos porque está petado bueno ninguno nadie puede entrenar tranquilo porque está demasiado petado espero que os haya gustado que os haya servido para ver que no quiero transmitir a nadie de esa mentalidad de obsesivo de no se puede salir de fiesta si quieres entrenar solo puedes entrenar y no puedes quedar con amigos ni nada no, no es así se pueden compaginar las dos cosas lo único que hay que saber hacerlo bien para poder llevar un buen estilo de vida y poder todo el rato mejorar, mejorar, mejorar así que chicos si os ha molado el vídeo si os ha molado este tipo de vídeos que es un blog un poco diferente donde no solo enseño mi rutina de gimnasio y mi típica rutina diaria sino que os he enseñado un poco mi ocio si queréis que os enseñe más de mi ocio por favor dejadme un comentario y próxima vez que salga de fiesta con mis amigos lo grabaré que quede a cenar con mis amigos lo grabaré si queréis que os enseñe también esta faceta de mi vida pues decídmelo y nada me enrollo chavales espero que os haya gustado si os ha dejado un buenísimo like si queréis más vídeos así y suscribiros venga nada nos vemos chavales chavales chavales